Yo considero a mi cuarto, en cierto aspecto, como un universo, ¿no? Todo lo que yo hago tiene raíz acá. Es el origen. En un momento era celeste mi cuarto, cuando era bien chico. Antes de empezar a dibujar no tenía personalidad mi cuarto. Yo creo que era un lugar súper neutrón. En algún momento yo cambié. Estaba lleno de pósters, la pared estaba rayada, como lo hacen los panrocks. Cuando era más chica, yo no me animaba a mostrar los dibujos. Ahora el arte invade el cuarto. Este mural, por ejemplo, es el segundo, no, el tercer mural que hay. Como que pinté, hice otro, pinté, hice otro. Y este probablemente también lo pinte y haga otra cosa. En mi cuarto me siento protegida. Aquí es un espacio en el que solo estoy yo. Aprendí a producir, a hacer, a equivocarme. Yo me la pasaba hasta las 3 de la mañana en mi cuarto, dándole, dándole, dándole. 5 o 6 horas por día dándole la bata. No me querían mucho. Por el río. El primer autorretrato que me hice, me lo hice a mi cuarto, porque es un lugar donde me siento muy cómodo también. Cuando bailo en mi cuarto me divierto más que cuando bailo delante de muchas personas. Yo crecí en este cuarto y no vivo en él hace 10, 15 años. Está bueno volver acá y volver a los orígenes. Y recarga la batería, te hace viajar un poquito en el tiempo, para atrás. Sí, sí es como un espacio para probar cosas. Porque si no es acá, ¿dónde? Y aprendí como a conocerme de todas las maneras posibles. Y me pongo límites, soy totalmente libre. Y los cuartos tienen mucha la energía de uno, porque es donde uno pasa mucho tiempo. Pasó tanto que uno vuelve acá y recuerda las cosas que vuelves a tus raíces. Entonces el cuarto siempre está. Cuando uno vuelve tarde o temprano, algo más queda para sacar de acá. Mi cuarto es el presente, el futuro y el pasado. Todos a la vez.